Los deportistas del futuro Ciberatletas y gamers, los deportistas del futuro Son jóvenes de entre 17 y 23 años que han decidido ganarse la vida jugando entre 2 y 14 horas diarias a un videojuego. En España, es un sector al alza y cada vez son más los clubes y asociaciones que han decidido apostar por los e-sports. No mantienen una dieta, no corren y no sudan la camiseta, pero si llenan estadios, firman contratos astronómicos y son un reclamo equiparable a estrellas del deporte como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Son los gamers o ciberatletas. Personas de entre 17 y 23 años que han convertido a su hobby en una profesión. Ciberatletas Dice que el deportista puede llegar a ganar hasta unos 2 mil euros mensuales. ¿Qué es lo que hace? Considerado el peor enemigo para las madres de medio mundo, el videojuego se ha convertido en un estilo de vida y en una fuente de financiación para muchos adolescentes apasionados del ordenador y de las consolas. solas. El comienzo de la profesionalización de este deporte virtual comenzó en Corea del Sur con los primeros torneos de Startcraft, un juego de estrategia virtual, hace algo más de una década. Pero el verdadero fervor comenzó con los campeonatos del Dota 12 en el que China país que reconoce a estos profesionales como deportistas se ha convertido en lo que Brasil en el fútbol. Los iberatletas se caracterizan por su precocidad y su corta vida laboral. Un gamer con más de 26 años ya es considerado un jugador viejo porque ya ha perdido todos sus reflejos. Lo normal es que se comience a los 15 años y que llegue a su madurez a los 20 años, explica Sergio Sousa, especialista en videojuegos y en gamers. En España, aunque el sector aún está poco profesionalizado sí se han realizado varios avances y el futuro se presenta muy esperanzador para ellos. España ha ondeado la bandera de los esports como precursores en el mundo occidental y ya existen varias organizaciones y equipos dedicadas a esta actividad, afirma Sousa. En este sentido, uno de los primeros clubes de fútbol del viejo continente ha sido el Valencia que hace pocas semanas estrenó esta sección ante la prensa. La gran incógnita y la principal pregunta que se realizan las familias de los gamers cuando son conocedores de las intenciones de su allegado es ¿Puede ganarse la vida siendo un ciberatleta? Claro que sí, tienes que ser muy muy bueno, pero sí es posible poder hacer carrera y ganar mucho dinero, afirma este experto en videojuegos. En España, un gamer puede llegar a ganar unos 2000 euros de media, aunque el mejor jugador del mundo, Lee Sanjeok, se embolsa cerca de un millón de euros anuales. Las empresas no han estado ajenas al crecimiento de esta profesionalización del sector y ahora es muy raro encontrar algún jugador que no tenga ningún tipo de patrocinio en su camiseta. Como en todo deporte, los patrocinadores suponen la gran fuente de financiación de los clubes y por ende de los jugadores. Lo normal es de que las equipaciones de los gamers tengan entre 5 y 6 patrocinadores, explica Susa. Los campeonatos de esports se han convertido en todo un acontecimiento ya no solo en Asia, sino también en Europa. En Madrid, el Palacio de Vista Alegre registró un yen absoluto hace poco más de un año gracias a la celebración del torneo LSS, League of Legends. Pero lo vivido en la capital española no es una excepción, sino algo que lleva ocurriendo desde hace un lustro en muchas ciudades asiáticas y ahora cada vez más en el viejo continente. Torneos. La espectacularidad de los torneos se ha convertido en un reclamo para los miles de aficionados que llenan pabellones como el Madison Square Garden y persiguen el autógrafo de sus ídolos como si de Messi, Lebron James o Roger Federer se tratara. El fenómeno gamer ha llegado a unas cotas tan altas que ya se ha realizado hasta una película basada en la evolución de este sector. Su nombre es Frito Play y en ella se recogen algunos relatos de los mejores gamers del mundo. Uno de ellos llama la atención por su rotundidad y confianza en el futuro de los eSports. Dentro de 10 años los gamers estaremos reconocidos como deportistas en todo el mundo. Estoy segura de que el futuro del deporte está en los eSports, afirma en la película una jugadora coreana. La industria del videojuego también se ha lanzado a la profesionalización del sector y compañías tan importantes como Electronic Arts han creado una división solo para introducir sus mejores títulos como el FIFA en este tipo de torneos virtuales. El problema que se ha encontrado la compañía estadounidense son dos, el hermetismo de los eSports, que están acostumbrados a jugar a cinco o seis juegos, y el factor suerte. En juegos deportivos que recrean por ejemplo partidos de fútbol hay factores en los que el jugador no puede influir como es el caso de la manejabilidad del portero, que es una función que realiza la CPU. Nadie conoce qué puede suceder en el futuro, pero es una evidencia que los gamers ya no son una moda pasajera. Cada vez son más los jóvenes que idolatran a los jugadores de esports profesionales y que quieren seguir su ejemplo. Además, este deporte del futuro cuenta con lo más importante y por lo que muchos deportes pagarían dinero, una afición que genera un gran consumo alrededor del sector. .